A ti te doy el lugar que tienes Por eso eres una gran señora Y en cambio yo soy un gamín que se amanece Allá en la calle echando whisky y dando olor Pero si un día te falto como hombre Y no te cumplo con todos mis deberes Puedes echarme de tu casa y yo comprendo Porque si nunca te faltes en lo que quieres Porque si pongo todo no hay derecho a divertirme Si me ves trabajando nunca pones un problema Pero salgo a la calle tú empiezas a atormentarme Por amor no hay derecho a tener mi alma prisionera Contigo todo en el principio fue bonito Pero yo no soy tu esclavo Yo no gozaré hasta que me muera Como a ti todo te llega tan facilito Nunca piensas cuanto lucho para darte lo que quieras Porque si pongo todo no hay derecho a divertirme Si me ves trabajando nunca pones un problema Pero salgo a la calle tú empiezas a atormentarme Por amor no hay derecho a tener mi alma prisionera Contigo todo en el principio Contigo todo en el principio fue bonito Pero yo no soy tu esclavo Gozaré hasta que me muera Como a ti todo te llega tan facilito Nunca piensas cuanto lucho para darte lo que quieras Cosmo lucho para darte lo que quieras Para darte lo que quieras diamonds Caramba Cosmo lucho para darte lo que quieras Gracias.